500 millones de pesos, un nuevo maletín con plata en efectivo salpica al gobierno Petro. El caso enreda al ex subdirector Diego Enrique Vargas, quien se desempeñó como oficial de transparencia y que apareció relacionado con un maletín donde se habrían hallado 500 millones de pesos. Lo negó, atribuyó el caso un descuido y precisó que se trató solo de 5 millones. Esta nuevo lío con dinero en efectivo empantan al gobierno de Gustavo Petro. Esta vez el protagonista es Diego Enrique Vargas Vega, ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, quien fue nombrado en épocas en las que el director era el hoy ministro del interior Luis Fernando Velasco. Según las versiones, Vargas está detrás de un maletín donde supuestamente fueron hallados 500 millones de pesos en efectivo. El caso se remonta al pasado 13 de abril, cuando en la sala de juntas de la entidad fue hallado un maletín que, de acuerdo con Vargas, quien se habría desempeñado nada menos como el oficial de transparencia de la unidad, pertenecía a un amigo suyo que estaba de visita en el sitio. El ex subdirector, quien para el momento no había asumido en el cargo, calificó la información como una sarta de calumnias, chismes e injurias, precisando que, como dijo Velasco, se trataba de 5 millones y no de 500 millones, y que detrás del hallazgo no hay ninguna irregularidad o élito. La maleta no era mía, era de un amigo mío que, al enterarse que me iban a nombrar subdirector nacional, vino a visitarme a Bogotá, a desearme la mejor de las suertes y las mejores energías. Él vino el 13 de abril y llega con su maletín, y él se hace en la sala de juntas. No en ningún puesto de mando unificado, explicó el ex funcionario en diálogo con Blu Radio. Si bien se abstuvo de revelar el nombre del allegado que cargaba el maletín, Vargas señaló que el maletín resultó en la sala de juntas por un descuido tras una reunión informal que sostuvieron en el lugar. Él se hace en la sala de juntas. Deja su maletín con sus pertenencias. Salimos a almorzar. Hablamos de la vida. Chalo de amigos. Y cuando volvemos, me dice, se me quedó el maletín en la sala de juntas. Le dije que no había ningún problema. El único error mío fue entrar, coger el maletín y decirle, tome, aquí está. La versión indica que la llegada del ex subdirector portaba en el maletín medicamentos, exámenes médicos y viáticos para quedarse semana y media en Bogotá. ¿Cómo van a caber en un maletín 500 millones? Cuestionó. Al tiempo que dijo que lo que está pasando es completamente nefasto contra mi buen nombre. Sobre por qué estaba en la entidad, pese a que ya no fungía como oficial de transparencia, Vargas manifestó que estaba en las labores de empalme, pues días después, por gestión del hoy ministro del interior, asumiría como subdirector. También atribuyó el descuido del maletín con 5 millones al voleo y la premura con el que se trabaja ya. El ex subdirector declaró que el maletín estuvo todo el día en la sala de juntas, lo que generó todo tipo de suspicacia se sospecha. Sin embargo, defendió que la gente lo cogió, lo revisó y lo abrió. Negó también que el hoy ministro Luis Fernando Velasco tuviera algún tipo de vinculación con el escándalo y atribuyó la polémica a las gestiones del entonces director para depurar la entidad. Esa gestión generó que muchas personas internas y externas sintieran demasiadas molestias con este tipo de acciones que lo único que buscaban era una buena administración de los recursos de todos los colombianos. Precisó, señalando que salió de la entidad no por esa controversia, sino por la renuncia protocolaria que pidió el director, que asumió el reemplazo por Velasco, cuando este dio el salto al Ministerio Interior. El caso recordó controversias como los señalamientos del todavía embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benetti, quien dijo que a la campaña del hoy presidente habrían ingresado 15 mil millones de forma irregular. También el baletín con pajo de dinero que el expresidente del Senado, Roy Barreras, dejó abandonado en un hotel en Bogotá. Inclusive el polémico video de Gustavo Petro recibiendo dinero sospechoso al parecer para su campaña.